Música 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 Yo, yo se creo que va a salir... Se ha ofrecido una recompensa de 9000 por mangel Oh, que no ha puesto eso Voy a por ti mangel, lo siento Oh 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 jajajajaj Eeeeen Joder mio voy a ver, voy a ver voy a 60 vale, si baje de 60 si baje de 60 es cuando ya estamos jodidos Uff Esto es versión hardcore Hostia, no, no, esto es chungo tío, aquí puedo chocarme cuidado ¿Dios? La pista Rubius vea el aeropuerto que cae y puede dar vuelta La velocidad es costante ¡No! ¡No! ¡He bajado! ¡He bajado! ¡He bajado! Lo siento Lo siento ¡No! Vale, empezamos en 3 2 Podéis cubrirlos y eso ¡1! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pelea! 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 ¡Eeeh! ¡Oh! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué hace eso? ¡Pero qué estoy yendo por todos los dés! ¡Qué pasa? Es muy emocionante ¡Vamó! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Qué hijo! Ups Yo le voy a sacar una hostia Es un negrata tú No, 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 no No, no, que te follen Que te follen, no Ah, ah, ah Ah I'm gonna fuck you up Hostia, le he quitado la gorra ahí Soy el rey del puto barrio Soy el rey del puto barrio Hola, hola, hola Hostia, hostia Madre mía, madre mía Que lo sigue, que lo sigue Vale, ahora tienes que volver Para hacerlo limpio Limpio, ya, ya Sigue, sigue, sigue Es bien, es bien Lo conseguiré Ahora sí que sí Ahora sí que sí, verás tú Ok I'm ready for this Voy a intentar caerme encima de un coche a ver si puedo No, no, no No te caigas Hostia Maca No, oh, oh Dios Otra, otra, otra Otra, otra, otra Otra, otra, otra Otra, otra, otra La verdad es que el que se lleve la primera hostia O sea, madre mía Estamos aguantando Ooooooh Ooooooh Pierda Ooooooh Alevi, Alevi ha muerto, vale Mangel, quedamos nosotros dos solos, venga Alevi Ok, ok, lo vamos a hacer Tres, dos, uno Jumanji Ooooooh Fuck Si, si, si No, no No, no No, no, aquí no me deja Le dio el cuadrado y no me deja ¿Qué dices, tío? A mi imagen se puede ver Tío, de verdad Te acaba de bajando el plazo Si es que no me deja, tío No me deja Ese tío No me lo creo Y se muere No puedo más Uh, voy a coger una bota A ver Hostia, chaval Si, 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 si Una bota torpedo Ya veis Ya veis Like a boss Like a boss Oh Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que se me ha olvidado comprar tomate Que se me ha olvidado comprar los tomates Vamos, vamos, vamos a cargarnoslos a todos Chan, 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 chan Eh, aquí Rubio Que te mato ¿Eh? Estoy con la policía ahora, tío Esto es injusto, tío Lo fuck the police Amana, amana police Oh, oh Amana, amana police Oh, oh Amana, amana, hijo de puta Hey Hola, señor ¿Tiene usted tomates? No, yo no tengo tomates, señor ¿Se parece usted mucho al señor este? Al de antes ¿Son primos, hermanos o algo? No, señor Mi nombre es Abdul Akbar Y no, no vendo tomates ¿No vendes tomates? ¿Por qué no vendes tomates? ¿Por qué mi religión no querríamos en tomates? ¿No vendéis tomates? Me cago en la puta ¿Cómo que no vendéis tomates? Saca los tomates ¡Saca los malditos tomates! ¡Saca los malditos tomates! ¡Saca los malditos tomates! ¡Saca los malditos tomates! ¡Saca los malditos tomates!